Oh qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno estalla en los cielos O delante del trono del Señor Y busca la paz y olvide de no Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvide de no Y busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!